Busco el beso La revolución Un mensaje Que hable más De amor Las caricias Para el corazón De esta tierra Que alguien lo rompió Busco el gesto Lleno de valor Que nos traiga El cuento Y la versión Donde el lobo Que nos engañó Mira al niño Y le pide perdón Caminar Comer sonrisa Cada paso Y respirar Será bonito Lo que quede Por llegar Mirar al frente Y no bajar la vista Nunca más Nunca más El pésimo escritor de este cuento que no nos durmió, robando el sueño, así nos desveló. Caminar, poner sonrisa cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Caminar, mirar al frente y no bajar la vista nunca más. Retirar, la cara rara la que no deja avanzar, quitar los miedos que se vayan a pasear, y que septiembre no nos quite la ilusión jamás. Voy caminando, y a esta herida me queda un rato todavía. Despertar, y que pase la verdad, por la hora de empezar. Caminar, poner sonrisa cada paso y respirar, será bonito lo que quede por llegar. Caminar, mirar al frente y no bajar la vista nunca más. Retirar, la cara rara la que no deja avanzar, quitar los miedos que se vayan a pasear, Caminar, que septiembre no nos quite la ilusión jamás. Caminar, caminar, que septiembre no nos quite la ilusión jamás. Caminar, que septiembre no nos quite la ilusión jamás. Caminar, que septiembre no nos quite la ilusión jamás. Amor... Ahora solo existe el pasado y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue el que hoy estaró. Y quiero que todo vuelve a empezar, que todo vuelve a girar, que todo vuelve a cerrar, que todo vuelve a cerrar. ¡Gracias! Y ahora toca entender qué hacer con tanto daño. Y ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue el que hoy estaró. Y quiero que todo vuelve a empezar, que todo vuelve a girar, que todo venga de cerrar, de cerrar. Y quiero que todo vuelve a sonar, que todo vuelve a brillar, que todo venga de cerrar, de cerrar.